La Carta de la Carta 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 de la Carta 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 de la Carta La Carta de la Carta La Carta de la Carta de la Carta 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 de la Carta 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 de la Carta La Carta de la Carta de la Carta La Carta de la Carta de la Carta de la Carta La Carta de la Carta de la Carta La Carta de la Carta mi vida estrella sobre la huella de un mal dolor triste cabida cabida llorosa la madre dolorosa del redentor cantame en dio errante cantos de tu niñez y hace nunca tu patria volverá a saber ya que nunca tu patria volverás a ver un río de mis amores patria querida llenan de luz tus canciones mi triste vida vida de inquieto y eterno andar que alegre solo con mi cantar cantaba vagabundo tus miserias por el mundo que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu amor está yo yo chico Es caminar siempre errante, mi tristecino, sin encontrar el descanso en mi camino. Una ave perdida nunca he de hallar un nido abajante donde cantar. Cantaba duro tus miserias por el muro. Que duración quizá el viento llegará hasta la aldea donde tu amor estará. Cantaba duro tus miserias por el muro. Tu canto llegará donde tu amor estará.